10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Veo sores que iluminan Y la manera más hermosa que tienes de amar la vida Veo en tus sueños lo especial Y también lo poderoso, eres sobrenatural Veo que dejas, dejas tus huellas Sé que vas donde tú quieras llegar Y aunque pase lo que pase Nada te detendrá Bailale, 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 bailale Y vea la vida, bien que si que lo puedes hacer Bailale, 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 bailale Bailale a la vida, bien que si que lo puedes hacer Y arcoiris, mariposas y la esperanza más hermosa que puedas imaginar Veo en tus sueños convertidos como arrojas al olvido todo lo que te ha hecho mal No pones la manera en que besas, la humildad del que recibe, el que da Y si te digo tu sonrisa, puedo ver más allá Bailale, bailale, bailale a la vida, sé que lo puedes hacer Bailale, 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 bailale a la vida, sé que lo puedes hacer Bailale, 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 bailale a la vida, sé que lo puedes hacer Baila ya la vida Si que lo puedes hacer Baila ya la vida Si que lo puedes hacer Baila ya la vida 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 Baila ya la vida